Hoy por hoy el tema de la vivienda quizá es la problemática más importante que tenemos en nuestro territorio. El acceso a la vivienda para los trabajadores realmente se ha puesto en algunas ciudades más que en otras, pero en general como una cuestión prácticamente inaccesible. Y digamos como que el derecho a la vivienda empieza por eso, por tener un techo, por tener un cobijo, pero el derecho, de pleno derecho, es llegar a tener el título. Porque el título nos da la tranquilidad como padres de que vamos a poder dar ese legado a nuestros hijos, de que eventualmente lo podemos intercambiar, sacar un crédito, comprar, vender, a otro valor. O sea, ese derecho a la vivienda empieza cuando accedemos a un techo, pero estamos en pleno derecho cuando finalmente llegamos a obtener el título. Y vuelvo a decir, hay veces que sí construir viviendas es caro, hacer la vivienda es caro, pero también obtener el título es caro. Y a veces no es solo cuestión de plata, sino que las leyes, digamos, no nos permiten, digamos, nosotros tenemos como provincia una deuda histórica pendiente con todo el tema de las tierras fiscales. Es necesario tomar la determinación y organizar toda la propiedad fiscal que le todavía la provincia tiene. Empezamos con el casco urbano. Y lo meritorio para mí, que siempre lo menciona la vela, es lo más meritorio de este programa y que en realidad donde más se desarrolla es en los pueblos chicos. ¿Por qué? Porque son en los pueblos chicos donde todavía aún hay mucha propiedad fiscal dentro del casco urbano.